¡Hola! Aquí estamos en este día viernes para disfrutar de una nueva gala de cantantes 2020 de la Escuela de Música Enrique Soro de Quilicura. El pasado miércoles ya estuvimos con la primera gala, donde cantantes de primero y segundo año nos mostraron un maravilloso trabajo. Hoy les tenemos en primer lugar al coro alegro que nos ha preparado algunas canciones dentro del repertorio popular folclórico de Latinoamérica y posteriormente, para finalizar, tendremos el egreso de cantantes de tercer año. ¡Que lo disfruten! ¡Suscríbete al canal! 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 A los tres días, a los tres días canta, a los tres días canta, con lecha de joran, me dice que su viaje se alarga más y más, se alarga más y más, más y más. La aventura que pueda traer, allá yo y de mí, allá yo y de mí, allá yo y de mí, allá yo y de mí. La aventura que pueda traer, allá yo y de mí. La aventura que pueda traer, allá yo y de mí, allá yo y de mí, allá yo y de mí. La aventura que pueda traer, allá yo y de mí, allá yo y de mí. La aventura que pueda traer, allá yo y de mí, allá yo y de mí. La aventura que pueda traer, allá yo y de mí, allá yo y de mí, allá yo y de mí. La aventura que pueda traer, allá yo y de mí, allá yo y de mí, allá yo y de mí, allá yo y de mí. La aventura que pueda traer, allá yo y de mí, allá yo y de mí. La aventura que pueda traer, allá yo y de mí. La aventura que pueda traer, allá yo y de mí. La aventura que pueda traer, allá yo y de mí. La aventura que pueda traer, allá yo y de mí. La aventura que pueda traer, allá yo y de mí. La aventura que pueda traer, allá yo y de mí. La aventura que pueda traer, allá yo y de mí. La aventura que pueda traer, allá yo y de mí. La aventura que pueda traer, allá yo y de mí. La aventura que pueda traer, allá yo y de mí. La aventura que pueda traer, allá yo y de mí. La aventura que pueda traer, allá yo y de mí. La aventura que pueda traer, allá yo y de mí. La aventura que pueda traer, allá yo y de mí. Vamos amaraditos los dos, Sergio Pelo Tu cuerpo recogida, yo soy yo y Altanero La gente nos mira con envidia por la calle Murmuras vecinas, tierras de Tierra y Altanero Dicen que no se estilan ni mi pasador Dicen que no se estilan ni mi cinturón Yo sé que se estilan tus ojos y mi orgullo Cuando vas de mi brazo por el sol y sin apuro Nos esperas tu colchero y la iglesia mayor Y dentro recorremos el paseo Los saludo tocando el ala de mi sombrero mejor Y tu aljitas como al aire tu pañuelo No se estilan, ya sé que no se estilan Que me pongas para sedar Las minas en el hojal Desde luego eres un pueblo No hay nada que hacer De aquellos que dieron mis abuelos Nos esperas tu colchero y la iglesia mayor Y dentro recorremos el paseo Yo saludo tocando el ala de mi sombrero mejor Y tu aljitas como al aire tu pañuelo No se estilan, ya sé que no se estilan Que me pongas para sedar Las minas en el hojal Desde luego eres un pueblo No hay nada que hacer De aquellos que dieron mis abuelos Un momento, un momento Esto aún no ha terminado Solamente les quería invitar a seguirnos En nuestras redes sociales Facebook e Instagram Y también a suscribirse En nuestro canal de YouTube Cantantes Quilicura Ahora continuamos con esta gala De cantantes 2020 De la Escuela de Música Enrique Zoro Que la disfruten Hola, mi nombre es Fernanda Cuevas Soy de tercer año de canto Y voy a interpretar la canción Echos de Amor De Gizzy y Joy Después de los Correa Sin dejarte de pensar Sigue tu huella en mi alma Veo tu rostro frente a mí Siento que aún estás aquí Todo mi cuerpo te extraña Y puedo ver tu sombra en la luna Cuando mi memoria te alumbra Que son desplazas Todas las palabras Lo que queda entre tú y yo No me alcanzo al corazón Y desde mi pecho Suena tu recuerdo Y todo lo que cuenten los dos Son ecos de amor Estoy perdiendo la razón Me hablas en cualquier canción Tu nombre está en cada palabra Estás tan cerca y tan lejos Me veo solo un reflejo Te pierdo Ya están desplazadas Todas las palabras Lo que queda entre tú y yo No me alcanzo al corazón Y desde mi pecho Suena tu recuerdo Y todo lo que cuenten los dos Con ecos de amor Ecos de amor Suena más y cada beso un poco más Suena tanto Y no me puedo acostumbrar Estás tan desplazadas Con otras palabras Lo que queda entre tú y yo No me alcanzo al corazón Y desde mi pecho Suena tu recuerdo Y todo lo que cuenten los dos Son ecos de amor Ecos de amor Ecos de amor Ecos de amor A nível concreto Uh oh 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 Wow oh 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 Bei Oh 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 mi nombre es Rosana Rúa y en esta oportunidad voy a interpretar la canción Love of My Life de Freddie Mercury. You broke up my heart, and now you live with love on earth, and you sing. Bring your heart, bring your heart, and live away from me, because you don't know what it means to me. Love of My Life, and now you live with love on earth, and now you live with love on earth, and now you live with love on earth, and you sing. Bring your heart, bring your heart, don't they get away from me, because you don't know what it means to me. You will remember when this will go over, and everything's going away. When I go over, I will be there at your side to remind you how I still love you. I still love you. When I go over, please bring your heart home to me, because you don't know what it means to me. When I go over, please bring your heart home to me, because you don't know what it means to me. Hola, mi nombre es Nicole Mardones y cantaré la canción, canción sin miedo de Vivir Quintana. Que tiembla el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron malas. A cada minuto de cada semana, nos roban amigas, nos mandan hermanas, nuestros ansios cuerpos los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. La verdad es que no se va a hacer, vencer la canción, se va a hacer. Por todas las semanas, no olvides sus nombres, nos va a hacer. Por todas las compas luchando en Santiago, por todas las caulas peleando en un demucho. Por todas las aves buscando el auspicio, por nuestras hermanas luchando por Chile. Cantamos sin miedo, pedimos justicia Gritamos por cada desaparecida Que resuelve fuerte, nos queremos viva Que caiga con fuerza el feminicida Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo Si ni algún fulano te apaga los ojos Ya nada me calla, ya todo me sobra Si tocan a una, respondemos todas Soy Ámbar, soy Nicole y soy Fernanda Soy Ana, soy Antoni, soy Gabriela Soy la niña que subiste por la fuerza Soy la madre que ahora llora por sus muertas Y soy esta que te hará pagar las cuentas Justicia, justicia, justicia Por todas las compas, marchando en Santiago Por todas las cabras, peleando en Temuco Por todas las madres, buscando el oficio Por nuestras hermanas, luchando por Chile Cantamos sin miedo, pedimos justicia Gritamos por cada desaparecida Que resuelve fuerte, nos queremos viva Que caiga con fuerza el feminicida Que caiga con fuerza el feminicida Y retienden sus centros la tierra Al su olor o rugir del amor Y retienden sus centros la tierra Al su olor o rugir del amor Y retienden sus centros la tierra Soy Tania Labra Y les interpretaré la canción Anhelado y Rulla Del grupo argentino Perotachingo Anhelado y Rulla Del grupo argentino Perotachingo Anhelado y Rulla El grupo argentino Perotachingo Del grupo argentino Perotachingo Anhelado y Rulla El grupo argentino Perotachingo 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 Escondida en la quebrada El grupo argentino Perotachingo 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 Ya me han dicho que soy buena para nada Y que el aire que respiro está de más Me han clavado a la pared contra la espada He perdido hasta las ganas de llorar Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta Eso de cero a la izquierda no me va Creo, creo, creo a mí Creo, creo, creo a mí No me asustan los misiles ni las balas Tanta guerra me dio alas de metal Vuelo libre, sobrevuelo las granadas Por el suelo no me arrastro nunca más Ya no estoy de oferta Estoy de pie y bien alerta Eso del cero a la izquierda No me voy Creo, creo, creo a mí Todos somos tan desiguales Únicos, originales Si no te gusta a mí Me da igual De lo peor he pasado Y lo mejor está por Llegar Creo, 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 creo a mí Creo, creo, creo en mí Yo creo en mí Tú crees en ti Hola, mi nombre es Elie Sotacuña Y hoy les voy a interpretar una canción llamada Solo Tú De los grupos Leap y Un Corazón Espero que la disfruten mucho Una guerra en mi cabeza Acelera mi latir Mientras yo Intento dormir Con razón y sin certeza Intentando comprender Sin creer Ahora veo claramente Aunque no cabe en mi mente Tu verdad será suficiente Para de ti ser dependiente Y es que tú Eres tan impresionante Nada ni nadie llega a acercarse Si todo lo olvido Aunque esto me quede presente No necesito nada Solo Tú Solo Tú Solo Tú No necesito nada Solo Tú Solo Tú Si te tengo aquí Yo tengo todo lo que quiero Todo lo que necesito Llenas cada esquina Llenas cada rinconcito Y vuelvo Y vuelvo Lo pienso Me quedo contigo Lo que no puedo comprender es la mayor verdad Que tú recibes Que tú recibes y perdón No me hace mirar atrás Voy a buscar 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 Y nunca Encontrar Nada como Tu frescura Llenas cada rinconcito No necesito No necesito nada Solo Tú Solo Tú Solo Tú No necesito nada Solo Tú Solo Tú Ahora veo claramente Aunque no cabe en mi mente Tu verdad será suficiente Para de ti ser dependiente Y es que tú Eres tan impresionante Nada ni nadie Y hay que acercarse Si todo lo olvido Aunque esto me quede presente Si te tengo a ti Yo tengo Todo lo que quiero Todo lo que necesito Llenas cada esquina Llenas cada rinconcito Y si lo olvido Repito Tú eres todo lo que quiera Todo lo que necesito Llenas cada esquina Llenas cada rinconcito Y vuelvo Lo pienso Me quedo Contigo Solo Tú Solo Tú Me quedo Contigo Hola nuevamente Ahora les voy a interpretar Una canción Llamada Me ibas a extrañar De Dama de años Espero que les guste Mucho Los besos de mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre No me alcanzó el cariño Para verte contento Te amaba como loca Y no te diste cuenta Te amaba como loca Gracias por ver el video Las huesas de mi boca no fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzó el cariño para verte contento, te amaba como loca y no te diste cuenta Me resultaron falsas, toditas tus palabras, tus manos me mentían cuando me acariciaba ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? Mi error fue darte todo cuando no vales nada Me vas a extrañar, te acuerdes de lo que quieras, te vas a gustarme y vas a llorar porque conmigo no supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras, pero será muy tarde Me vas a extrañar con tu amor como este no fácil se olvida Y nadie sabrá de que todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía Me vas a extrañar, te acuerdes de lo que quieras, te vas a gustarme Y vas a llorar porque conmigo no supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras, pero será muy tarde Me vas a extrañar con tu amor como este no fácil se olvida Y nadie sabrá de que todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía Pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía Y nadie sabrá de que todas las cosas que yo a ti te hacía Poichas, 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 y piedras Música Ágil como un volante, en los techos de barrancas Jugaba el niño noche con sus manitos moradas Con la pelota de cerrafo, con el gato y con el perro El caballo lo miraba, en el agua de sus ojos Se bañaba el verde claro, gatiaba su corta edad Con el potito embarrado, con la pelota de cerrafo Con el gato y con el perro, el caballo lo miraba El caballo lo miraba en aquel pequeño espacio Que al animal parecía, le gustaba ese trabajo Con la pelota de cerrafo, con el gato y con el perro Y con Luchi tomocamos Si hay niños como Luchi Que comen tierra y gusanos Abramos todas las caulas Pa' que vuelen como pájaros Con la pelota de cerrafo, con el gato y con el perro Y también con el caballo La pelota de cerrafo, con la pelota de cerrafo, con la pelota de cerrafo, con el perro No sé para qué volviste, si ya empezaba a olvidar No sé si ya lo sabrás Lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste No sé para qué volviste Que mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar Y yo prefiero callar Qué pena Qué pena me da Saber que al final de este amor Ya no queda nada Solo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi samba para olvidar No sé para qué volviste No sé para qué volviste Mi estampa vivió conmigo, parte de mi soledad. No sé si ya lo sabrás, mi vida se fue contigo, contigo, mi amor, contigo. Qué mal me hace recordar, mis manos ya son de barro, tanto apretará el dolor. Y ahora que me falta el sol, no sé qué venís buscando. Llorando, mi amor, llorando. También olvidarme vos, qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada. Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. Querido público, el día viernes 11 de diciembre tuvimos un encuentro con el Coro Infantil desarrollando un trabajo junto a Estimulación Temprana. El miércoles pasado, 16 de diciembre, pudimos presenciar una hermosa gana de cantantes de primer año y de segundo. El día de hoy hemos tenido una maravillosa presentación del Coro Alegro con un repertorio latinoamericano y folclor chileno. Y también, para finalizar, hemos tenido la presentación de cantantes de tercer año, quienes con mucha emoción, debo decir, que han tenido un muy buen recorrido y aprendizaje en esta escuela. Hoy les despedimos a estos cantantes, estas cantantes en realidad, que han tenido una muy buena presencia en nuestra escuela. Y yo personalmente, como su profesor, les deseo que tengan muy buen futuro como cantantes. No dejen de desarrollar el arte y jamás pierdan esa pasión que demostraron en cada clase. Les mando un abrazo y que tengan una muy feliz Navidad y feliz año nuevo.